Yo no olvido este trienio Porque me ha dejado cosas muy feas Yo no olvido este trienio Porque me ha dejado cosas muy feas Me dejó mil baches, la llanta con parche Ya voy de retache, ando a cucupache Me dejó palmera, sucia la playera Pincha guaculera, mi mamá era güera Yo no olvido este trienio Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido este trienio Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó sin agua en la regadera Me apestan las nalgas, ya son chingaderas No está la banqueta, hay pura basura Me haré una puñeta, la calle está oscura Y allá nos vemos Bertroy Pero en el infierno y huele a bola Adiós Adiós